Gracias señor Presidente, brevemente nomás, apartando el acuerdo de la OER, con su permiso, para, por los hechos vertidos, por la Diputada Prefinanzi, teniendo en cuenta que un proyecto presentado para reformar el reglamento, un proyecto que se encuentra en el acuerdo más solidario de los bloques que integra esta Cámara, que es un proyecto de su autoría, usted es un, además de ser el Presidente de esta Casa, un diputado que ha sabido generar los presencias para alcanzar este gesto, usted, de la posición de los bloques, es totalmente contraria a la presidencia de la Diputada de la Diputada de la Diputada. Le voy a explicar por qué, porque creo que lo principal que hace este proyecto es poner principio de realidad a la gente. Y que no hay ninguna innovación jurídica de esta Cámara. El artículo está tomado de la Cámara de Diputados de la Diputada de la Diputada, no hay ninguna innovación jurídica de la Cámara de la Diputada. Yo sé que a muchos les gusta tener ese protagonismo, pero no es este el caso del proceso de presidencia. Y voy a decir por qué tiene principio de realidad. Porque, en términos personales, y la ley, y si lo prevé, la Constitución, no habla de la Constitución y no habla de la Constitución. No habla de la Constitución. Es un parurentia. Cuando el diputado es peligroso. Es decir, no se puede hacer la Constitución. No habla de la Constitución. Es decir, es una interrogación que a los diputados o a las diputadas, cuando ya están en los partidos de los diputados, se les conceda una licencia y no que tenga o el ausente o el ausente. Y digo más, creo que en este caso, y planteado en los discursos anteriores, la irregularidad de perder un diputado en esta campaña o un diputado en esta campaña. La verdad es que la licencia de la violencia habilita eso. El euro que haya habido en la cuerda política y de la violencia, la responsabilidad política. Y creo que a partir de esta reforma del reglamento, se producen a los discursos de la violencia para que los diputados de los diputados de los diputados. El euro que volvamos a ver los diputados en esta Cámara, pero hasta que los diputados de la violencia que permite el régimen actual del reglamento, eran los diputados. Tampoco es que con el régimen interior existiría otros tan preocupados a los diputados de la violencia. Tampoco es que con el régimen interior existiría otros tan preocupados a los diputados de la violencia. Tampoco es que con el régimen interior existiría otros tan preocupados a los diputados de la violencia. Tampoco es que con el régimen interior existiría otros tan preocupados a los diputados de la violencia. Y nadie habla de esa situación. Porque ante cada licencia extraordinaria que se da y asume un diputado o una diputada, según sea lo que marca el reglamento, aparece una nueva persona en la provincia de Buenos Aires, un instituto parlamentario. Y la Constitución como... Y la Constitución como... O el permiso es por ocupar el sede de cargo o pide una licencia extraordinaria y cuando disputamos la ley, sería bueno que disputamos y habilitan las licencias extraordinarias a tener reemplazo por esto mismo que yo planteé anteriormente. Y en tercer lugar, pide una licencia extraordinaria. El que lo contemple y que da respuesta a esa situación. Y recuerdo también que el uso del régimen de licencia y de ausencia o de presencia que tiene esta Cámara es facultad de cada diputado. No puede la Cámara obligarle a un diputado a decir qué licencia presenta, cómo la presenta, si la tiene que presentar o no la tiene que presentar. No lo prevé. También, porque se discutió en la labor parlamentaria y se citó el imputado artículo 72 de la Constitución bonaerense. El artículo 72 refiere a cargos nacionales y provinciales, no regulaba el régimen municipal, que era, por ejemplo, uno de los casos que tenía en esta semana destacando. Entonces, creo que este proyecto, y es un proyecto que viene a poner un principio de realidad, presidente, a la situación que tenemos. Entendiendo también que las normas que deben regir a los bonaerenses, y nosotros no estamos aceptados de eso, son las leyes y la Constitución provincial. Y que esto es un complemento donde la Constitución o las leyes tienen un vacío legal. Quiero destacar también que hay una perspectiva de género en esta reforma de reglamento que se llevó adelante, porque en el régimen de licencia por maternidad es el único régimen que las vacancias van a ser cubiertas y el reemplazo será por género y no por corrimiento. Y lo mismo respecto, y esa misma perspectiva de género para el régimen de paternidad, que aunque pareciera que es contradictorio, yo no lo veo contradictorio. El diputado que quiere hacer uso de licencia, de su licencia de paternidad, puede presentarla o no. También puede ausentarse a la sesión si no quiere presentarla. Lo que se garantiza es que, por principio del corrimiento, cuando un hombre pide licencia por paternidad, va a entrar una mujer al recinto tratando de trabajar sobre la idea de paridad originaria que tiene el espíritu de la ley de paridad de género. Entonces, presidente, quiero decirle que en total discordancia con lo que se planteó anteriormente, nosotros creemos que esta reforma es no solo progresiva en términos de derechos, sino que trabaja sobre un principio de la realidad, sobre un vacío legal que había y que los resultados mandan. Inobjetablemente, a partir del trabajo de esta reforma, hoy somos 92 miembros en esta Cámara y no somos más 91. Gracias, señor presidente.